CREANDO SITUACIONES, ROBANDO PELOTAS, LLEGANDO AL GOL Y OBVIAMENTE QUE LA EXPULSIÓN NOS HIZO YA DEJAR MUCHOS ESPACIOS HIZO QUE NOS REPLEÁRAMOS MÁS DE LO QUE QUERÍAMOS PERO BUENO, POR JUEGO NOS TERMINAMOS LLEGANDO MUY FÁCIL POR LAS BANDAS Y NOSOTROS METIDOS MUY ATRÁS DEMOS MUCHA OPORTUNIDAD PARA QUE, BUENO, PUDIERAN ENCONTRAR ESPACIOS EN FRENTE AL ARCO PARA PODER DEFINIR. A VER, PROFESOR, SON SES FECHAS DE RESULTADOS NEGATIVOS. ¿LAS GANAS CONTINUAR FRENTE AL PLANTEL ESTÁ? SÍ, LAS GANAS CONTINUAR, SÍ. TENGO QUE RESCATAR LO BUENO, TENGO QUE RESCATAR LO QUE FUE EL PRIMER TIEMPO, DE CUANDO ERA EL ONCE CONTRA ONCE, QUE EL EQUIPO LE JUGÓ IGUAL A IGUAL Y QUE TUVO CHANCES DE GOL Y QUE SIGUE CREANDO. Y QUE NO LE DIO OPORTUNIDAD A GUARANÍ Y QUE LO PUEDA DAÑAR. OBVIAMENTE, HOY EN DÍA, CONTRA UN EQUIPO CON PODER Y MUCHA JERARQUÍA, QUEDAS CON UN HOMBRE DE MENOS, ELLOS PLOTAN MUY BIEN LOS ESPACIOS, SABEN A QUÉ JUAN, TIENEN UNA IDEA MUY CLARA Y TIENEN GRANDES VIRTUES Y, BUENO, HACEN QUE A LA HORA DE DEFENDER Y ELLOS METER TODOS, Y, BUENO, TODOS LOS JUGADORES EN CAMPO CONTRARIO, BUENO, EN UN MOMENTO TE FALTAN ESPACIOS O TE SOBRAN ESPACIOS PARA PODER MARCAR Y, BUENO, NO, TE EMPEZAN A LLEGAR LOS GOLES. PROFE, ¿TE PARECIÓ CORRECTA LA ERRUCCIÓN DE ALEX CÁCERES? YO QUE ESTUVE CERCA, VI QUE ALEX SALTÓ Y CUANDO CAE, CAE ARRIBA EL JUGOR DE BARANÍ, SI CAE ARRIBA EL JUGOR DE BARANÍ, PERO NO ES QUE ALEX CÁCERES SACA UN BRAZO, CAE ARRIBA EL JUGADOR Y, BUENO, LAMENTABLEMENTE EL JUGADOR SE CORTÓ Y EL ÁRBITO INTERPRETÓ QUE ALEX CÁCERES LE PEÓ UN CODAZO, PERO ALEX CÁCERES SALTA, PEINA LA PELOTA Y AL CAER, SALVO QUE LE CORTEMOS LOS BRAZOS, VA A CAER ARRIBA DE ALGUIEN. PERO BUENO, FUE UNA DECISIÓN QUE TOMÓ Y NO... ES UNA DECISIÓN DE 2 SEGUNDOS QUE TIENE QUE TOMAR EL Y, BUENO, LE PARECIÓ LO CORRECTO. ¿UNA REGLA INJUSTA EL TEMA DE BARRIER LA SANGRE? ¿PROGEMO, USTED QUE ESPINA? Y... Porque, LAMENTABLEMENTE, SI SALTAN LOS DOS JUGADORES, Y VOS VES QUE EL JUGADOR SACA UN BRAZO, SI OBVIAMENTE QUE ES UNA AGRESIÓN. AHORA, CUANDO EL JUGADOR SALTA Y PEINA Y CAE, ES COMO CUANDO EL JUGADOR CAE Y LO PISA AL RIVAL, ES INEVITABLE, SI EL JUGADOR ESTÁ BAJO TUYO, NO PEGARLO Y NO GOLPEARLO, PERO BUENO. CAPAZ, ESTUVO UN POCO APURADO AL NO CONSULTAR CON ARLÍNIA, VIO EL TEMA DE LA SANGRE Y... Y PENSÓ QUE LO HABÍA AGREIDO. ¿LOS VELOS DE VESO QUIENÍAN EL CAMBIO DE HOY? ¿A QUÉ SE DEBÉ? Precisamos buscar una variante también, con Rodolfo, capaz una voz de mando, de una salida más larga, sabiendo que ellos no iban a presionar corto. Creo que en el primer tiempo, la mayoría de los saques largos nuestros fueron pelotas favorables para nosotros, porque peinamos las pelotas y teníamos esa chance de ponernos casi mano a mano. ¿Cuál había establecido, profe, el hecho de ser con un hombre menos el campo y la pelota del segundo tiempo, sobre todo? Al quedar con un hombre menos, nosotros decidimos pararnos más como nos paramos con libertad, pero nos terminaron llevando muy atrás de lo que nosotros pensábamos. Obviamente que por juego y por dinámica yo tenía mucha gente veloz por afuera y nos terminaron llevando que nosotros defendiéramos muy atrás y que no pudiéramos recuperar la pelota tan arriba. Entonces la idea no era defender tan atrás, pero obviamente que la calidad de ellos te llevó a que las pelotas que nosotros pudimos recuperar, recién la recuperamos en el área y obviamente que después de salir se hacía muy difícil. Profe, ¿cuál es la situación de Alán Olmedo y José Vera? ¿Por qué no son tenidos en cuenta actualmente, profe? Hay muchos que no son tenidos en cuenta. Obviamente que tratamos de hacer la mejor elección nosotros con error y con acierto. Ir variando, hemos variado el banco, hemos variado la saga y ellos están agarrando ritmo en reserva y viéndolo. Obviamente que hay muchos jugadores que siempre quedan afuera en planteles amplios. Tratamos de que la elección nuestra minimizar los errores que siempre uno puede tener y seguro que lo tenemos. Ahora es la última parte de actitud del equipo o por lo menos de algunos jugadores. ¿Usted cómo ve eso? No, yo creo que fue claro que la expulsión manifestó que Guarani creciera, que es un equipo que viene muchos años trabajando con grandes entrenadores y que tiene una idea muy clara de juego y que hoy en día contra los equipos grandes acá si vos le tenés la mala suerte de tener una expulsión con diez hombres obviamente que el recorrido y el desgaste de los jugadores es mayor y yo creo que pasó por ahí. No creo que haya pasado por un tema de que no quisieran correr o no. Obviamente que seguro que tuvimos errores en algunos goles que podríamos haber marcado mejor pero que el rival nos llevara al fondo fue más virtud del rival que déficit nuestro. Es increíble, profe, cómo una tarjeta te puede pasar de ser dominador a ser dominado dentro de un partido. Sí, creo que se presentó así. Nosotros estando dominando, capaz ellos poniéndose nerviosos jugando muchas pelotas largas porque no tenían espacio nosotros bien parados y cuando la recuperamos poderla circular bien y obviamente que, bueno, la expulsión te hace que los espacios sean más grandes, que muchos compañeros, muchos jugadores tengan que tener un recorrido excesivo contra un equipo que nunca se pone nervioso y que siempre tiene esa paciencia de llegar al arco rival, ¿no? La ansiedad fue un poco en contra también de los jugadores, digo, profe, porque tratar de mantener ese 1 a 0, por lo menos el primer tiempo lo hicieron bien y en ese segundo tiempo ya, digamos, esa ansiedad fue dominada por el equipo de San Lorenzo. Sí, no sé si tuvimos ansiedad, pero sí que obviamente que nos terminamos parados muy atrás y con gente muy veloz y con mucha tranquilidad para jugar haga que, bueno, puedas recuperar la pelota y no. y cuando la recuperás no tengas gente arriba para jugar o no puedas identificar rápido los compañeros. Creo que esa fue una de las claves de cómo se sufrió tanto el segundo tiempo. Solo saljud Fornقول El Espíritu